Bueno señores, estos son los muchachos del dealer versión behind the scenes. Hoy usted va a poder ver qué es lo que pasa en el piso de venta. A medio pocillo, porque no se lo puedo mostrar todo por ahora. Pero usted va a poder ver qué pasa, qué pasan los vendedores, qué pasa cuando no estamos con clientes, cómo compartimos. Recuerda que nosotros pasamos horas y horas y horas trabajando aquí. So, esto se vuelve una familia. Usted pasa más tiempo aquí con sus compañeros y pasa más tiempo con los muchachos del dealer que con su propia familia. Así que esto se vuelve familia y yo quiero que usted tenga la oportunidad de ver qué es lo que pasa en el dealer, qué pasa con los vendedores cuando no están tan contentos, cuando tienen hambre y como quiera, están listos y preparados para darle el mejor servicio a usted y la mejor cara. Así que no se pierda esta edición de los muchachos del dealer detrás de cámara. Tú conoces a este. ¡Morcha, amorcha! ¡El lindo! Hola. ¿Concha, me acostaste? Sí. Este es el escritorio de Tiffany. Que la tiene con los ETR, todos los títulos de ventas. Ah, ya cumplió años los otros días y le hicieron toda esta baila. Ahí está Cecilia, que no le gusta la cámara. ¿Cómo se llama el perfume que tú te acabas de echar? Michael Malur. Un negro, brother. Nosotros somos negros. Tras que somos negros, tenemos que oler bien. Porque lo más malo es ser negrito y no oler bien. Mira, si tú necesitas un perfume, tú tienes que conseguir o escribir a Casando Aromo. Esa gente, mire, son los número uno. Te llevan el perfume a tu trabajo, a tu casa. Si estás en la plaza del mercado con tu jeva, con tu jeva. Allí te lo llevan. Casando Aroma. Casando Aroma. Wookie. ¿Qué pasó? Bendiciones papi. ¿Qué es la que hay? Poscatero. Estamos casando aquí detrás del dealer. La gente piensa que solamente vendemos carros y estamos ahí al frente. Pero pasa algo detrás de cámara siempre. Estamos empezando el día. Gracias a Dios tenemos unas citas para hoy. Así que esperemos en día poder entregar y convertir un cliente en parte de la familia. Nosotros aquí en Yunday de Escorial. Armando, ¿tú eres el menor aquí en el dealer? Diablo. ¿Ya tú eres mayor de edad? ¿Ah? ¿Ya tú cumpliste la mayoría de edad? Yo estoy trabajando aquí con el permiso de papi. Sí, ¿verdad? ¿Dónde estás grabando? ¡Qué bueno, puñeta! ¿Viste que la gente no siempre está contenta, papi? Te rompo la cámara. No, no, ya llegó. Muevete para el carajo. Era un malentendido. ¡Ay, ay, ay! Estaba transformado ahorita. Cuando tú pides algo, cuando tú crees en ti, cuando tú crees en lo que tú creas, pues uno quiere que las cosas queden bien. Y entonces cuando dependen de otras personas, pues es bien difícil. Ok, pero explícale a la fuente qué fue lo que pasó. Pues yo siempre, desde que empecé en la industria, pues yo tengo mi nickname que se llama Wosky Te Monta, todo el mundo me conoce por eso, y pues manda a buscar un cover, y los muy hijos de su gran mandaron el color que no era, pero fue obviamente la foto. Está todo bien. O sea, que ellos lo mandaron bien. Y ellos lo mandaron bien entonces. Así que pues se fue el coraje, estamos contentos. ¿El Sander? ¿Qué pasó? Sería duro tener un reality para que la gente vea a los delincuentes que saben, esta gente no pagan tarjetas de crédito. Llegó pandemia, y el problema fue que tenía un préstamo y él no lo pagó, porque él entendía que uno no tenía que pagarlo, y el banco lo llamó, le dijo, mira, me debes dinero, y él, no, yo no te debo nada, y ya se olvidó del problema. IFA, Wosky te trajo algo. Mira, dentro de las cosas que uno tiene que aprender en este dealer, es aprender a conocer a sus compañeros. Nuestra amiga tiene problemas con ingerir pastillas. Pues entonces, nosotros buscamos las opciones siempre. Esto es un anuncio no pagado para Upbeat, para que ella pueda tragarse sus pastillas. Y vienen también las mini-yell. ¿Las mini-yell? En el dealer, nosotros somos pet lovers. Siempre tratamos de traer una mascota semanal. En este caso es ella. Me tocó a ella, wey. ¿Y cómo ellos te pagan? Cris. ¿Tú me enfocas bien gorda ahí? No, no, ya vieron que no. Pero con tú y eso, estaban como preguntando por ti en las redes. Lo importante es el profesionalismo. No, ¿verdad? Si la cámara no me ayuda, es el profesionalismo con el que te atiendo. Por eso estamos haciendo este contenido, para que la gente lo pueda ver bien. Adiós, vete. El gerente general está haciendo una aprobación. Vengan por acá. Cuéntame, ¿cómo salió ese negocio? Está feíto. ¿Qué tiene? No se puede trabajar. Qué jodid eso. Yo, ¿qué estás haciendo ahí? Para que le diga a nuestro televidente. Hoy se aprueba todo. Ok. Hoy se aprueba todo. Hoy se va todo. ¿Tienes algo que decir, bello? Están en reality. Super, super. Estamos súper cerca. ¿Tú crees que puedas darte la vuelta por acá? Ella es Tiffany. Se acabó de enviar a la electoral, mi hermano. Yo le debo a Tiffany. Yo tengo ahí unos de Tiffany. ¿Qué le debe? Yo tengo dos de Tiffany. Gente, hola. Estamos bien aquí. Estamos bien orgullosos. Estamos bien contentos con el trabajo que estamos obteniendo aquí. Eso no son... Eso no es... No. ¿Algo bello? Habla. ¿Qué vas a hacer hoy? Practicar. ¿Tienes juego hoy? Practica, cabrón. Un sábado. ¿Y qué pasa? Pero sonríe. Tú no te encanta el béisbol. Sí, pero practicar un sábado está cabrón. ¿Pero qué tú preferirías? Dar tu palito. Dar tu palito. Compartir con la pala. ¿Cómo beber? Dar la albice. No puedo, no puedo. No puedo. ¿Cómo tú te sientes al respecto de que no se bebe? No. ¡Mamá! ¡Qué belleza! De récord. Ahorita... Me cogiste. Ahorita te cogí, pero... Saliste bien. Dime algo. ¿Qué pasó hoy? Pues entregamos un vehículo, gracias a papito Dios. Este... No pude entregar otro más. Pero cerraron el piso. ¿Ah, sí? Sí. Eso es acá entre nosotros. Eso no se lo va a decir a nadie. Mira, pero entregaste un carro. Lograste la misión del día y estás contento. Sí, sí. Estamos contentos, gracias a papito Dios. Dándole a dos manos. Ahí está. El día de hoy trabajamos tres solicitudes. Entre las tres no hicimos una. Mucho crédito afectado. De verdad que la situación es... Bien preocupante. Se nos está haciendo bien difícil trabajar casos después de pandemia. La gente tiró toda pérdida. Y pues solo que no está tocando trabajar ahora, pero nada. Vamos para encima. ¡Jajaja! Delincuente. ¡A luego! ¡Un par y croquet! ¡Un par y croquet! ¡Jajaja! Eu beso! ¡Uno! ически ¡Suscríbete!